Bien claro, el partido de la Olimpia ante el FAS será en San Pedro Sula y luego de ahí se trasladará a Boston. Estarán aún espinos en ese partido con Salvador Narrala para llevarnos todo lo que suceda en ese partido histórico ante el Milan. En este partido que también sirve como para... es una cerecita en ese contrario. Si pierden ellos saben que está dentro del presupuesto, así que vamos a ver, a pasar a la alineación de la Olimpia. Así es la alineación de la Olimpia, Noel Valledares con el 22, Brian Bekele con el número 5, Fabio de Sousa con el número 4, Irving Reina con el número 20, Johnny Portería con el número 1, Oscar Rafortín, Samir García con el número 2, Oscar García con el número 10, Maco Mejía con el número 26, Brian Castro con el número 17, bien ganado que a pesar de las limitaciones logra hacer buenas campañas. Ha iniciado el partido, se movió la pelota, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el Olimpia y el Deporte Sabio están jugando. Dentro de la pelota, Maco Mejía, esta puede ser, le pega muy bien a la pelota, Maco, en el centro de Maco, por arriba sale el portero Noel Valladares, ahí tiro penal, ahí tiro penal en favor del Deporte Sabio, el Fuernaún, que es lo que sucede con Castro. Ah, si es que ahí lo tiene agarrado del cuello, ahí, evidente. Parece un ventaja el Deporte Sabio, y lo penal, que va a cobrar el Deporte Sabio, 1, 2, 3, el remate de Maco, gol, 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 ¿lo van a repetir? Ese es otro aspecto que casi nunca se... Sí, también, ¿cierto? Se pita, ¿no? Se salchona. Hay invasiones. Sí, sí, pero el árbitro hoy, bueno, vino aplicando el reglamento ahí, literalmente. Atención a la gente de Santa Rosa, lo va a cobrar nuevamente, a falta penal, el cobro de Maco, 1, 2, 3, para adentro, gol, gol, del Sabio. Guía con mucha personalidad, pone adelante al Sabio. Gran ejecución de Maco Mejía, que le pega muy bien a la pelota, y fíjate que se lo vuelve a colocar al mismo sector. Exactamente, por eso te decía que no es fácil repetir, ¿no? Y me parece que aquí es tu Douglas, se prepara Douglas Caetano, el remate de Douglas, potente, le quedó a Rosano, entregó para Bekeles. Evolución para Rosano, va a levantar el centro, bueno, el servicio de Rosano, el rezazo. Se acaba de perder, muy bien ejecutado el centro. Llega Reina a robar la pelota, la recupera nuevamente Rosano, el centro de Rosano, buena la posibilidad para Douglas Caetano. Buena impresión me deja Rosano en los centros. No, 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 lo tiene muy clara en... Escalante detrás de la pelota. Va a venir el cobro de Escalante, el centro, Celio Valladares por arriba. Viro de esquina en favor de la Olimpia. Este es Douglas Caetano. Viene la pelota Douglas. El remate, la posibilidad de Reina. Posibilidad en caso de una emergencia, porque seguramente va a ser utilizado siempre como volante. Rojas, entregó para Douglas por el otro costado, va perfilado Rosano, le va a pegar Rosano, puede ser el primero para Rosano, el primero para Rosano, por arriba. Lo perdió. Algún cambio en el medio tiempo. El centro, la posibilidad. Va a llegar el cabezazo, se le va quedando a Roja. Gol. Gol. Gol de la Olimpia. Gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia. A los 45 del primer tiempo. La pierna derecha de Roja, Rojas para vencer a Celio Valladares. Olimpia 1, Deporte Sabio 1, lo comenta a una espinosa. Bueno, un centro ahí que pasa por todo el área. No sé si hay algún desvío ahí. Dulas. No, fíjate que no logran hacer ningún contacto hasta que llegue a donde Rojas ahí. Que él, con dificultad, ahí está el centro de escalante. Rebota y aparece Rojas ahí para definir. Si realmente... Para ser sinceros, Le salió bien a la Olimpia, ¿eh? Porque... Tampoco a la Olimpia... Tanto a Salas como a Escalante. Los últimos en aquel partido. Recha a la selección de estrellas. Ahora para Varian Beckel, que va a levantar centro. Segundo poste. El rojo. El rojo disparó. El rojo de cabeza. Perota suave y al final va a ir. Bien Irvin Reina. Dejaron para Salas. Salas que busca para Beckel, es el cabezazo de Caetano. Logró encontrarse en el primer poste justamente. Dejada, levanta centro. Me echa a la defensa del Sabio. Otra vez, Salas. Salas para Irvin Reina. Reina apunta, Reina apunta para pegarle. Pegó. Poste. Cañonazo. Le queda Caloguil. Sigue Caloguil. Llega Galdávez. Y al final... El portero, Galdávez, se quedó con la pota. Qué cañonazo ese de Irvin Reina. ...el arquero. Sí. Ahí solo que vaya. Que el tiro vaya. Donde esté el arquero tiene algún chance. La van a hacer. Ahí está el movimiento. Vea la barrera del Sabio. Atención con Douglas. Atención con Fabio. Fabio, ahora... ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Caloguil Vejía! En la jugada de tiro libre se la tocaron. Caloguil le pone a la derecha para vencer a Celio Valladares. Y el pum, 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 pum que suena. ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia 2, Sabio 1! Es que el portero se ubica detrás de la barrera Orlando. Tiene que estar más adelante para poder contener. Es el único en esa distancia que puede hacer algo contra un remate tan cercano. Lo hizo bien Olimpia, lo aprovechó bien Carlos Huil y le salió perfecto al Olimpia un error que cometió Galávez. A ellos de Sol. Impresionante bandera. Ahí está. Para hacer un paneo ahí. Con esta inmensa bandera del Olimpia que acapara la gran cabecera de Sol. 100 años de historia, un club, un sentimiento y aparecen las estrellas de todos los títulos que ha ganado la Olimpia en la Liga del Máximo Circuito. No sabía lo del grupo. Porque se puede dar una combinación ahí de resultados. Pero ya lo cierto es que creo que es la noticia que va a escaparar la semana. Este triunfo de Honduras contra España. Venga, no a España. Aquí va a llegar el tercero. ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol del Rorro! ¡El Rorro! ¡El Rorro! ¡El Rorro! Roger Fabicio Rojas en el centro. Le pone la derecha. Se queda parado Celio. ¡Te fuiste Celio! ¡Pum! 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 ¡El Rorro! ¡Olimpia 3! ¡Sabio 1! 50% del gol Orlando de Brian Beckham. Perfecto, Celio. Después del esfuerzo de Rojas por llegar. Se ve recompensado por un buen contacto con el balón. Ya el marcador es amplio. Había decaído el partido. Reacción Olimpia y anota su tercero. En Palma definir el Rorro. Doblete para el Rorro. El Rorro. El Rorro tiene cuatro jugadores en el camino. Señoras y señores, en el Nacional en Tegucigalpa se acabó el partido. Olimpia con un doblete de Rojas Rojas. Vino de Caloguil. Le gana tres goles a uno al sabio que marcó por medio de Marco Mejía. Con estas imágenes nos quedamos. Vamos a mensajes y ya regresamos. ¡Gracias!